...del pequeño límite. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ahí está! Ya, cosé el cordón. Fue inevitable que dejaran caer más de una lágrima cuando observaban el parto de su amiga y compañera, Natalia Bertis. Los guerreros ya tienen un sobrinito al que no dejarán de greír. Es una experiencia definitivamente increíble lo que va a pasar. Ya le dije, ser papá, él a veces me decía, caracho, ¿por qué eres tan loco con tu hijo? ¿Por qué te peleas acá? ¿Por qué tu hijo no puede entrar? Le digo, ahora ya va a entender el amor que puedes tener. Es el amor más puro que existe. Es lindo momento algo que se vive ahora. Saber que se han sido papás es el fruto del amor que sienten. De verdad que es algo súper lindo y quién no lo será por eso, ¿no? A mí me gustaría ser nomás, pero todavía más adelante. Es algo como que algo mágico, ¿me entiendes? Que se tome algo súper mágico y que salga y después hasta su llanto cuando llora. Es como que algo tan tierno, de verdad. Que Nicola se anime, ¿no? Porque te veo bien entonces más. ¡Ah! No, este, no. Ya se hablará con Nicola hasta adelante. ¿Qué han dicho? Mira, se está agarrando el vientre como que no quiere la cosa. Está con hambre, quiere su plátano. Sal, Angie, de acá. Ahí está. Sal, de acá. Se está tocando en la barriga por algo, ¿será? ¡Abre, abre! ¡Abre, ya! Está con un antojo de repente. Quiero todo lo mejor para ellos, para el bebé. Me emocioné un montón. Lloré. Qué lindo, lindo, lindo el nacimiento de Lion. ¿Te gustaría que estés pronto también de Cardoso? No sé, ¿no? Más adelante, así que se decida. Sí, de una vez, pues, ¿no? ¡Claro! Sí, por supuesto, ¿no? Estamos muy felices, así que, de hecho, aprovechamos las cámaras también de repente ya con Nové Mañana, Nathalie, un saludo muy grande para ellos, de verdad que es una bendición lo que les ha llevado a la vida. Y el leoncito de Lion se viene con todo. ¿Qué mejor que Melissa Loza para saber lo que sienten Jacobo y Nathalie en estos momentos? Evitable, es un momento tan lindo, tan maravilloso, mágico, nuevo para los papadres primerizos que somos. Este, es todo nuevo, ¿no? Son sensaciones, emociones que realmente no tienen un nombre, ¿no? Es maravilloso de recibir un hijo, es una cosa sublime. ¿Te gustaría volver a ser mamá con el señor Guti Carrera? Bruno. No, yo sí creo que un hijo es una bendición, definitivamente. Dice que sí, Guti, ha dicho que sí. La cara de compromiso. No, pero tú me estás preguntando, los hijos son una bendición, definitivamente, o sea, no descarto en un futuro más adelante de ser una familia más grande, de hecho. En un futuro más adelante. Se ha atorado, se ha atorado, enfoque por favor. ¡Alguien! Matías y Joana se nombraron abuelos de Lian y cómo no hacerlo, se acompañaron a sus queridos hijos en su historia de amor. Sí, muy emocionado de este momento tan especial, como decía Jaco, el momento más importante de su vida y como somos una familia, para nosotros también es un placer acompañar a Jaco en este momento, ¿no?